Neymar no desaprovecha su tiempo en su fase de recuperación, y es que la estrella del Paris Saint-Germain dejó más que claro que otra de sus pasiones además del fútbol son los tatuajes. Así que fiel a su costumbre, el brasileño decidió acudir con sus tatuadores de cabecera, quienes de inmediato se trasladaron de Brasil hasta París para realizarle sus nuevos tatuos. Sin duda que el diseño que más llamó la atención fue el que luce Neymar en los pectorales, ya que está relacionado con el fútbol, donde muestra una imponente cabeza de águila que aparece sobrevolando un terreno de juego rodeado de árboles. El brasileño también decidió plasmarse en la pierna el dibujo de una caravana, el típico modelo de una marca de autos alemana. El encargado de tatuar a Neymar fue Tiers Pan, de la firma Nautica Tattoo. Por cierto, la estrella de la selección brasileña estaría de regreso en los primeros días de abril con el cuadro francés. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.